Pues ahorita me he puesto representando la Red de Mujeres del Occidente de El Salvador y explicarles un poquito de cómo entendemos nosotras, la participación de nosotras en la parte de la agroecología. En la parte del occidente pues estamos conformados como asociaciones y hemos estado fortaleciendo también la parte de capacitaciones y facilitándoles el empoderamiento a las mujeres. Quizás un poco diferente a lo de la compañera, ¿verdad? Porque es una parte un poco más urbana en otros patrones que tenemos que cambiar. Pero hemos estado trabajando en fortalecer a las mujeres como con emprendimiento, ¿verdad? En la parte de organización y poder ver la parte de derechos que tenemos como mujeres. Entonces, más, este, ha sido bastante difícil, un proceso largo, poder lograr que ellas tomen decisión y que aprendan a valorarse, a conocer su autoestima, ¿verdad? A elevar su autoestima y poder tener más como prioridad también querernos nosotras mismas, decimos, ¿verdad? Y, pues sí, después de nosotras sigue la familia. Somos una base, decimos, por nuestra cultura. Ahora, se nos ha acostumbrado que la mujer se quede en casa haciendo todo lo del hogar y que es el hombre el que se va a trabajar. Ahí nos queda como responsabilidad a los hijos, los quehaceres de la casa. Más, muchas veces se nos dificulta también el poder desarrollar alguna actividad con la que podamos nosotras generar un ingreso económico, de alguna forma a nuestras familias o para nosotros mismos. En ese sentido, se ha venido trabajando con las mujeres y hemos logrado, pues, que ellas puedan trabajar colectivos en algunos emprendimientos y que puedan también valorar y comprarse lo que ellas quieran, ¿verdad? Decidir por ellas mismas lo que quieren hacer, ¿verdad? Siempre, pues, tratando de respetar los derechos también de los parejas con los que se conviven y de la familia, más que todo. En la parte de la agricultura, se ha impulsado en lo que son los huertos. Hablamos de huertos de casa, pues, no son parciales muy grandes. Siempre, quizás, compartiendo con la compañera las problemáticas de la tierra. La verdad es que las mujeres también no accesamos más tierras propias y las que tenemos, pues, a veces son arrendadas. Trabajamos en tierras arrendadas que a algún tiempo, pues, se nos son también... Tenemos que entregarlas y tenemos que empezar de nuevo, ¿verdad? Entonces, en esa parte hemos estado trabajando y como red, pues, también estamos conformando ya parte de lo que es de la red agroecológica, ¿verdad? Para poder también seguir avanzando un poco más en la parte de la organización y poder hacer también esfuerzos, ¿verdad?, un poco más amplios, ¿verdad?, de todo lo que podemos nosotros apretar. Decirles que no es fácil romper esos patrones que tenemos y lograr que ellas puedan hacer actividades propias y que también, pues, sus parejas respeten también eso. Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos, no habrá más miseria Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos, no habrá más miseria Trabajando en el campo es más digno...